Agotada. Cansada, mojada, con nieve loca, nos la pasamos genial. Gracias a toda la gente que nos acompañó, a los instructores, unos genios, y a ustedes por haber venido a cubrir este evento último. ¿Le sorprendió el margen de público, Virgi? Esperaba más chicas, pero porque el tema de que es viernes, trabajaban, pero no, igual, estuvo genial. Le pusieron toda la onda. Virginia, estás ya con este cierre de este año y ya vas preparando lo que va a ser Zumba el año que viene. Sí, a full. Vamos a ver si podemos hacer otro evento en enero, que por ahí los chicos quieren venir, así que bueno, al aire libre, esperemos que se pueda. ¿Tenés pensado hacer un máster en la plaza, más en el verano? Seguramente. Ojalá que el señor intendente nos escuche y se pueda hacer, sí, al aire libre, porque los domingos se junta mucha gente, así que estaría bueno, estaría bueno. Bueno, Virginia, ¿qué análisis hacés de este año? Buenísimo. Re lindo. Conocí gente maravillosa, alumnas maravillosas, los instructores, gente de otros lugares donde me han invitado, me siguen invitando. Bueno, pero bueno, lo mejor fue este año. Lindas cosas, feas cosas, pero bueno, lo mejor. ¿Sentís que Zumba te cambió la vida? Me cambió totalmente, sí, totalmente. Creo que les hace feliz también a las chicas. Sí, nos divertimos un montón en las clases. Creo que llegó Zumba a nuestro pueblo y como que muchas mujeres encontraron como una salida por ahí, como para distenderse un poco de todas las actividades que tienen durante el día. Sí, por supuesto. Aparte vos las ves en las clases, jugamos, más que bailamos, jugamos. Y aparte, bueno, quemamos calorías, pero jugamos, nos reímos de nosotras mismas. Y eso está bueno. Virgen, Virgen, un mensaje para toda tu gente. El único mensaje es que las amo, las adoro y que, bueno, siempre con ellas hasta el fin del mundo. Así que las espero el año que viene a mis clases de Zumba, que ahora se dan en el gimnasio Sport Fitness y en el Playón San Cayetano también.